829 272 093 829 272 en Facebook, en donde estamos ahora mismo es saliendo al aire por Twitter, arroba en donde estamos Instagram, donde estamos Uru y Youtube, mira en donde estamos te inscribiste, acordate, el foro por la libertad en Cuba 12 de noviembre a las 18 horas actividad totalmente gratuita te puedes inscribir y es todo gratis www.libertas.uy esa es la dirección de nuestra web para que puedas ingresar e inscribirte como participante de este foro que va a ser muy importante imperdible, por las personalidades que van a estar exponiendo sobre temas vinculados a la libertad la tradición de nuestras libertades la tradición de nuestro pensamiento occidental al que tanto le costó forjar el concepto de república, estado de derecho, democracia y como se vive el desastre digamos, es sovietista o ese eco soviético en la isla cubana que tiene a tan mal traer a generaciones de cubanos está con nosotros ya el doctor Eduardo Edinson González Lapeire perdón Edinson González Lapeire una eminencia ustedes lo conocen ya es una eminencia en materia de derecho internacional tanto público como privado docente, grado 5 bueno si empiezo a explicar todo su currículum es impresionante investigador formó parte de la comisión que desarrolló el tratado de la administración del río de la plata y está con nosotros para explicarnos cómo está esa situación Uruguay está haciendo las cosas bien más o menos o muy mal en cuanto bueno al velamen al cuidado de la soberanía de nuestras aguas territoriales en relación a la república argentina bienvenido doctor gracias por estar con nosotros una vez más bueno un gusto para hacerlo con mi saludo muy atento a la audiencia efectivamente yo quisiera en el día de hoy hacer referencia a nuestras relaciones con la argentina en el río de la plata y para eso tengo que hacer una breve introducción con respecto al tratado que regula esa relación al tratado del río de la plata y su frente marítimo yo tuve el gran honor el privilegio de ser uno de los negociadores uruguayos de ese tratado es un tratado que se negoció desde principios del año 1970 hasta su firma en noviembre del 73 fueron 42 sesiones que mantuvimos con especialistas argentinos la delegación urbana estaba integrada por Julio César Lupinacci y por el que habla en nuestra condición de profesor de derecho internacional y funcionario de la cancillería y por armada participaron siempre el capitán llamando Frangini fue una figura muy importante en esas negociaciones y en los capitán de navio Romano Orozco y Evergrass fueron 42 sesiones muy prolongadas muy albas con un clima de enorme cordialidad éramos todos jóvenes especialistas hubieron reuniones que terminaron de madrugada con eso les doy la pauta lo difícil fueron esas negociaciones pero además nosotros consultábamos a los especialistas si era un tema de 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 tícola íbamos a hablar con el profesor Bertulo del SOIP si era un tema de hidrocarburos íbamos a hablar con el ingeniero Manrel si era un tema que tenía que ver con aspectos hidrológicos íbamos al SOMA es decir cuando se trató el tema de de limitar el límite lateral en la Argentina recurrimos a un ingeniero geofísico capitán del avión de Marpín es decir tratábamos de actuar sobre la base de un asesoramiento previo que era indispensable para que nuestras negociaciones no cometieramos errores el tratado estuvo pronto en enero del 73 hubo un incidente de aeronaval allí que sería muy largo de solicitar se interrumpieron esas negociaciones y pensamos que todo ese esfuerzo que se había proyectado a lo largo de tres años iba a quedar estéril y olvidado en un cajón pero Perón desde Madrid había anunciado su deseo de resolver los problemas con los uruguayos mandó en junio ese año al embajador Guillermo de la Plaza para ver cómo estaban las negociaciones de la Plaza se reunió con nosotros si son pequeñas observaciones se lo ha acordado y estuvo pronto para la firma que se efectuó el 19 de noviembre del 73 quiero contarles esto porque creo que es pintoresco para la audiencia para las generaciones jóvenes doctor sabe que yo veo acá una foto de Domingo Perón yo no sé si estás saludando será un galán de la época argentina de televisión ese galán del uruguayo es el que habla un galán uruguayo se ve contratado como siempre pasa por la televisión argentina o algún conductor algún presentador de televisión fuera de broma es una foto impresionante histórica que el doctor me envía con mucha gentileza está publicándose ahora mismo en nuestro programa por Facebook es un saludo muy fraternal entre el presidente Domingo Perón y el doctor Edinson González Lapeire en años mozos como se decía antiguamente eso fue hace 48 años pero quiero relatarles algo que es muy pintoresco yo decía que a lo largo de mi vida profesional como diplomático tuve contacto con figuras muy importantes tuve una charla muy linda con Juan Pablo II con su santidad con Ronald Reagan con Raúl Alfonsín con Carlos Menem con Joaquín Balaguer con Omar Torrijos con George Bush padre tuve gente gente muy importante tuve la suerte de conocer pero nadie con el poder carismático increíble de Juan Domingo Perón y voy a relatar lo que pasó en el momento que se me tomó esa foto firmado ya el tratado Perón sale a recorrer el salón donde estábamos reunidos los 100 invitados que estábamos allí y cuando se acerca hacia mí como el presidente Bordaberri le dice presidente le presento al embajador González Lapeire uno de los redactores del tratado le da la mano me mira profundamente y me hipnotizó el ruido de las copas el tintineo de los platos de los descubiertos el murmullo la gente desapareció totalmente y me dijo lo que importa de este tratado no son sus normas no son sus disposiciones es el espíritu fraterno que lo ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del plata imagínense estimados oyentes para mí que era un hombre de 38 años la enorme impresión que me causaron esta palabra que recuerdo no solamente literalmente sino hasta el tono sobre el tono de Juan Domingo Perón y volvamos ahora doctor ahora que usted me comenta esto y que descubro sus dones actorales por otra parte pero eso evidentemente como usted dice es producto de esa impresión fortísima que usted recibió en aquel momento siendo un hombre joven a raíz de la presencia carismática imponente de Juan Domingo Perón no sería mala idea hacer un programa quizás más de uno en el que yo le entrevistara a usted y que usted me dijera de esas personalidades que conoció qué particularidades tenían cuál le pareció la más inteligente bueno la más carismática acaba de decir que es Perón la más carismática pero no sería mala idea doctor a raíz de toda esa experiencia que usted ha tenido tan rica a través de los años me gustaría hablar de Ronald Reagan también y de su santidad Juan Pablo II yo creo que puede ser interesante para los oyentes conocer estas experiencias personales que he tenido pero no quiero dejar de lado el tema de la exposición de hoy el tratado del río La Plata se prevé la constitución de dos comisiones la comisión administradora del río La Plata que refiere justamente a este curso fluvial y la comisión técnica administradora del frente marítimo que tiene que ver con el frente oceánico y la zona común de pesca que compartimos con la República Argentina la comisión administradora del río La Plata se instaló como la otra comisión como un centro de diálogo para generar allí el ambiente propicio para resolver situaciones para evitar fricciones controversias y conflictos con una especie de cenáculo de especialistas para tratar los temas vinculados con la temática de cada ámbito acuático lamentablemente en los últimos tiempos por errores de nuestro país y de la delegación uruguaya de la calma se han generado fricciones que nos han colocado en una situación muy difícil con la República Argentina yo he hablado reiteradas oportunidades de lo que ha acontecido con los emisores de aguas cloacales e industriales de Buenos Aires recuerden los señores oyentes un emisor un túnel de 4 metros 30 de diámetro de 12 kilómetros de extensión que ingresa a las aguas comunes del río de La Plata para volcar las aguas cloacales industriales de 4 millones y medio de habitantes y de miles de industrias colectando las aguas de las cuencas de los ríos Riachuelo y Matanzas eso es algo imponente son 2 millones 300 mil metros cúbicos de esas aguas que se van a verter al río de La Plata entonces con el embajador Orlando hemos bregado hasta el cansancio sobre la necesidad de un estudio de consultoría independiente que determinase si el sistema de tratamiento de esas aguas era o no era eficiente no hemos encontrado eco lo que hemos encontrado por parte de la delegación urbana ante la carga que preside la doctora Ale García al principio una respuesta absolutamente enfática y fuera de lugar con comentarios infelices sobre la notación de la tierra y un tsunami descartando la posibilidad que pudiera ser contaminada y después más tarde cuando empezamos a aportar argumentos científicos de indudable valía empezó a mutar y empezó a hablar de un monitoreo y al final presentó ante la comisión administradora de La Plata una idea para constituir un comité de expertos es decir más empleomanía para hacer un monitoreo permanente de las aguas del río de La Plata pero ahora no tiene sentido porque todavía no están operando y después después cuando esté operando tampoco va a tener sentido porque ¿qué se hace con esas aguas si se verifica que también hemos producido un enorme impacto ambiental? El principio precautorio consagrado en la conferencia de el río de la pandemia de Río Jaleiro en el año 92 impone la necesidad de prevenir antes de resolver un problema de esta magnitud no hemos encontrado eco y las respuestas a los planteos por nota de la delegación urbana de la comisión administradora de Río de la Plata ha sido de malestar ha sido retrasado todas estas iniciativas luego tuvimos el tema del canal de acceso al puerto de Montevideo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que el presidente de la delegación urbana ante la CARP ante la comisión administradora de Río de la Plata haya sostenido ante la comisión especial de la Cámara de Diputados en la prensa en distintos organismos del Estado que lo autorizado por la comisión administradora de Río de la Plata permitía un dragado a 14 metros cuando el autorizado era solo a 13 metros ¿cómo es posible que el presidente del directorio de la ANP el doctor Juan Curbelo del Bosco haya no solamente sostenido esta posición y este es un hombre que integró también la comisión administradora de Río de la Plata como delegado uruguayo sino que acordó con la Corporación Nacional de Desarrollo ese dragado a 14 metros incluso estimando 200 millones de dólares el costo del mismo cuando no tenía el proyecto ejecutivo no sabía hasta dónde se iba a extender ese canal ni cómo se iba a realizar ese trabajo no ninguno de esos procuró los antecedentes tuve que llevárselo yo al ministro Heber en su momento las actas para que pudiese verificar que estaban equivocados y bueno eso por supuesto provocó malestar de parte de la delegación argentina a ello le agrega cuando la delegación del Uruguay le manifiesta la delegación argentina que con respecto al otro emisor el de Beresategui de otro que lo que decía 4 metros de diámetro de aguas cloacales no se había terminado el régimen de consulta es decir que Uruguay requería más información conforme al régimen de consulta y la respuesta a la delegación argentina fue contundente rechazando el planteo diciendo que el tema había sido laudado oportunamente y termina expresando la nota argentina pero ocupa a la delegación argentina que se pretenda desconocer lo aprobado oportunamente en el seno de la CARP pero ahora estimado Rubén estimados oyentes la frutilla en la copa melua a ver que pasó ahora la confitería americana que estaba el 18 de julio ¿te acuerdas? sí, sí, sí increíble hacían la copa melua con una frutilla arriba bueno la frutilla es el artículo 176 de la ley de rendición de cuentas el artículo 176 de la ley de rendición de cuentas establece una modificación del artículo cuarto de la ley de puertos 16.246 que fue el logro más importante de la administración del presidente Luis Alberto de la calle Herrera que permitió transformar a un puerto sucio ineficiente retardado desde el punto de vista de la tecnología en una palanca de desarrollo para nuestro país y lo que se hizo sobre la base de esta ley de puertos de 8 de abril de 1992 y esta ley sin consulta a nadie sin consultar ni a la prefectura de la ciudad naval ni al SOMA ni a ningún especialista modifica el artículo cuarto de la ley 16.246 y le otorga el régimen de puerto libre a todas las terminales portuarias de nuestro país y a las zonas de alijo dice del tratado del río de la parte de su frente marítimo y qué son las zonas de alijo y complemento de carga esto me lo había preguntado Rubén Mullano el año pasado y no lo contesté un buque cuando viene navegando con su carga completa y tiene un calado es decir su casco se hunde 12 metros de profundidad no puede ingresar a un canal que solo tiene una profundidad de 10 metros entonces para elevar su nivel de flotación tiene que aligerar la carga eso es lo que se llama alijo transbordar parte de la carga un buque auxiliar para llegar a una profundidad que le permita ingresar a ese canal ese es el alijo el buque aligerado de su carga acompañado por un buque de menor porte auxiliar va a llevar a la carga al destino correspondiente a través del canal y el complemento de carga es a la inversa el buque no pudo llenar su bodega porque si no tocaba fondo en el canal cuando llega a aguas profundas se le hace el completo de carga por un buque auxiliar para que vaya con las bodegas plenas hay cuatro zonas de alijo y complemento de carga del tratado de Río Plata dos próximas a la costa argentina y dos próximas a la costa uruguaya el tratado lo único que establece es que el control aduanero de las operaciones que allí se realizan se efectúa de acuerdo al lugar donde proceden o el destino de las cargas ese es el principio fundamental en todo lo demás se aplica el criterio de instrucción de jurisdicciones quiere decir que en esas zonas de alijo complemento de carga de la República Argentina los buques de bandera argentina están regulados por su ley y los buques de tercera bandera también porque esa franja esa zona de alijo complemento de carga está más próximo de la jurisdicción argentina claro es más territorio argentino a través de una ley nacional estamos diciendo a la República Argentina que en esa zona se aplica la ley uruguaya de puerto libre y de exoneración de tributos incluso teníamos que tener en cuenta que la Argentina no se admite el criterio de puerto libre lo más curioso de esto lo que da la pauta de la falta de consulta a los especialistas lo da el hecho que eso se podría haber resuelto por la vía administrativa no se debería una ley si lo que sería beneficiar el suministro de búnker ese combustible para naves o buques sin intervención del morbolio agarrancar se podría haber hecho a través de una ley si se hubiese consultado a la Prefectura Nacional Naval la Prefectura Nacional Naval le hubiese dicho a los señores legisladores o los del Ministerio de Economía y Finanzas que presentaron esta propuesta que existen las disposiciones de 136 141 y 157 de la Prefectura Nacional Naval que se refieren al control de este tipo de operaciones para darle seguridad y evitar acciones contaminantes o peligrosas y allí se habla de aguas de jurisdicción nacional eso es lo que se debería de hecho nosotros no podemos legislar sobre aguas que están bajo la jurisdicción de la República Argentina con este tipo de actitudes lo único que logramos es generar un ambiente hostil en el seno de la Comisión Administradora de Río La Plata cuando tenemos pendiente todavía el tema del canal de acceso porque fíjense que cosa absurda nuestro país tiene un acuerdo con TCP y con UPM para alargar a 14 metros de profundidad el canal de acceso se estimó se estimó se supone que eso estaba autorizado pero se aclaró que no estaba autorizado y resulta que luego que se verifica que no estaba autorizado se formula hace 8 meses una nota por parte de la delegación de la ciudad diciendo que se pide autorización para alargar a 14 metros tiene que ser complementado con el proyecto ejecutivo con el trazado que va a tener esa prolongación del canal cómo se va a efectuar su profundización hasta qué kilómetros llega la creación de los taludes todo eso tiene que ir en el proyecto ejecutivo porque la delegación argentina no se puede pedir genéricamente sobre esa autorización por supuesto por supuesto doctor proyecto ejecutivo cerrando la nota doctor de acuerdo todo este panorama que usted nos da con tanta claridad desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la historicidad del tema es increíble que en estas épocas se haya desconocido totalmente aquel espíritu inicial que a usted inclusive le hipnotizó con la mano de Perón ese espíritu de cooperación de los pueblos eso que estaba más allá de las normas bueno evidentemente no se cumple y siquiera se cumple en términos tan básicos como usted nos acaba de explicar no era necesario modificar ese artículo 4 por ejemplo la ley de puertos no es necesario entrar en un clima de hostilidad inconsulta con Argentina no conociendo la política portuaria nuestra y la Argentina inclusive que no admite el puerto libre tengo un comentario acá de un oyente doctor que creo que le va a resultar grato nos dice oyentes que lo siguen mucho en el programa me dicen Rubén esto es lo peor de lo peor que le puede pasar al Uruguay no salgo de mi asombro que esto se tenga en las sombras y cuando esté culminando verá echarse culpas unos a otros y todos están enterados ¿quién le hace dar marcha atrás a esta obra faraónica que sale cientos de millones de dólares ¿quién firmó ese permiso que detalla con tanta precisión el doctor la peire alguien dio lo que hay ¿verdad? el volcán de la palma es un poroto al lado de lo que va a suceder con nuestras costas les juro que no creo que exista en el mundo una cosa así vemos todos los días hablando de cuidar las aguas del planeta un planeta complicado y acá a pocos kilómetros de colonia ponemos un water donde 45 millones de personas van a defecar constantemente en nuestro patio del fondo esto lo dice Alberto es impresionante es impresionante lo que dice ese oyente y yo quiero agregar que cuando la directora del diario del país la autora Julia Rodríguez Larreta el autor Juan Uribe Temer que es una autoridad de temas marítimos el embajador Carlos Orlando otro especialista de altísimo nivel y modestamente el que habla hemos bregado hasta el cansancio para que se tomasen medidas se previniese la posibilidad de una acción contaminante tan severa lo que encontramos de parte del ministro de ambiente que lamentablemente es de mi partido fue simpatía en el trato y omisión en la toma de decisiones que hizo fue constituir una comisión de funcionarios y con el ministerio de la acción exterior lo que le dio un entierro de lujo y ahí lo que se requería era un estudio de consultoría independiente que determinase si la afirmación de científicos del nivel del doctor Panario catedral 5 de ecología ambiente en nuestra facultad de ciencias era correcto o no eso es lo que hacía falta pero hemos hablado en el mar estimado Rubén pero tenemos la tranquilidad de conciencia de que hicimos nuestro mayor esfuerzo para evitar el riesgo de este enorme impacto ambiental que van a generar estos dos emisores de aguas coloacales industriales de la República Argentina muchísimas gracias por esta exposición y por estar con nosotros y seguir explicándonos este tema que es enorme de enorme importancia tremendo dice Alberto sería para tildarlo y titular esta nota tremendo desastre se nos viene y especialmente para las generaciones que ya nacieron que ya están los chiquitos que se nos vienen que mundo le dejamos que situación que estado de las aguas doctor muchísimas gracias nos reencontramos el próximo lunes si le parece bien y espero por supuesto que tenga una linda semana muchísimas gracias muy buenos días el doctor el doctor como siempre con su claridad conceptual y con su brillanteza irudicional explicándonos de qué se trata esto de la administración hoy por hoy de las aguas del río de la plata y la relación entre Uruguay y Argentina nos vamos nos reencontramos mañana yo le agradezco a todos el montón de mensajes saludándome la preocupación que manifestaron la semana pasada bueno afortunadamente tenemos una audiencia enorme realmente enorme le agradezco a Damián que está llevando con esta enorme calidad la transmisión tanto en imagen como en sonido a la dirección de la radio también a Edgardo Martirena y a todos los compañeros de trabajo y por supuesto a los compañeros de Libertas nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana mañana vamos a conversar con el ingeniero agrónomo César Vega y yo vengo con una editorial vinculada a todo este tema institucional del Uruguay hoy por hoy en este contexto de referéndum contra o que pretenden impugnar 135 artículos de la LUC yo podría quizá darle la perspectiva contraria este referéndum en pos de ratificar mayor calidad institucional desde esos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración mañana a partir de las 10 de la mañana tenemos que seguir sabiendo en dónde estamos chau Libertas una organización por la libertad la república y la democracia por una formación de ciudadanía en democracia www.libertas.oy www.libertas.co.nz www.libertas.co.nz www.libertas.co.nz